¡Hola Miralba! ¡Somos Boca Tabú! Nuestro primer álbum se llama Historias Vírgenes Es el álbum que promocionamos acá en República Dominicana Lo lanzamos en el 2008, a finales de 2008 Y sinceramente significa mucho para nosotros Pues es la primera etapa, son los primeros recorridos que hicimos aquí en la música En ese álbum nos compenetramos más como banda, más como compañeros de trabajo Empezamos a descubrir que era lo que buscábamos a nivel sonido, a nivel musical Bueno, recientemente hemos estado de gira en lo que es la promoción internacional Del primer álbum Historias Vírgenes Primero estuvimos, estamos más o menos desde mediados de julio Hemos ido a Puerto Rico, Miami, Nueva York Y ahora vamos a ir a Orlando, vamos a volver a Miami Y la gira sigue, la gira sigue Son historias de mi vida, de la vida de la banda Los chicos, cada uno le impregnó su sello a este álbum Y realmente tiene una magia inmensa Y por eso quisimos nombrarlo así Historias Vírgenes Porque era por primera vez como el mundo nos iba a conocer Eran historias que nunca habíamos contado Y por eso quisimos desarrollar cada canción con el concepto de una historia Y enlazarlo todo en un álbum Perdiendo la razón y a contra luz Fue nuestra noche Hablabas de mil sueños Y mágicas locuras Hemos querido llevar nuestra música en realidad hasta donde pueda llegar Si llega Japón, que bueno Pero nosotros en realidad siempre hemos tenido el norte En querer llevar nuestra música a todo tipo de público A todo tipo de personas Como tú dices desde que nosotros empezamos En el radio muchas emisoras no Osea que no ponían rock normalmente De repente empezaron a poner nuestra música que es pop rock Y eso es algo bueno, eso es algo que uno no ve a diario Uno es agradecido con eso Pero también eso nos ayuda a ver Que en realidad la música no tiene límites Que a una persona que le puede gustar el reggaeton o el rap Puede también, osea puede digerir el tipo de música que nosotros hacemos Que es rock Así que hasta donde llegue Por ver a caer En un mar de sueños marchito Será que te pierdo Bueno, toda la información de la banda la pueden encontrar en nuestra página web Bocatabu.com También tenemos Twitter, arroba Bocatabú Facebook, también lo tenemos Tenemos Tumblr y casi todas las redes sociales Volver a caer en un mar de sueños machito El siguiente tema se llama La Ley de los Cuerpos Mi cuerpo inerte en el sofá La sobriedad del cielo Si es evidente mi intención La sanidad tendrá que no Si no hay amado el tiempo Queremos que se lo va a evitar Siguiendo el largo de los cuerpos Inmunizaré tu espíritu Están en los detentos de mi maldad Si quieres de mí, me hace engañar Que te estremecerá el alma ¿Quién quieres de mí? ¿Quién te hace olvidar? ¿De quién te espera? ¿De qué haces de mí? Mi cuerpo inerte en mi desván Probablemente son de mí Junto al caudal de mi sudor Arrastraré el dedo desde aquí Encienda y apaga la noche Mi grima responde Mi grima responde Mi ansiedad Mi corredor de la tierra En los huesos Y pulverizaré tu espectro Causes mi efecto Y mi libertad ¿Quién quieres de mí? ¿De qué haces de allá? 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 ¡Gracias! ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué has tu mirado? ¿De qué te espera en casa?